Po, debes dar el siguiente paso de tu viaje. ¡La justicia está a punto de ser servida! Dos platos de justicia, por favor. Estoy buscando a mi hijo. ¿Papá? ¡Dale un abrazo a tu viejo! Es como verme en un espejo gordo. Ven a casa conmigo. Debes redescubrir lo que significa ser un panda. ¡Allá vamos! ¡Bárbaro! Ya, ya. Estoy bien, estoy bien. Ya salió. ¡Kai ha regresado! ¡¿Qué?! ¡Silencio! Tú debes salvar al mundo. ¡Yo no puedo detenerlo! A menos que tengas a tu propio ejército. Pero ustedes no saben Kung Fu. Pero tú vas a enseñarnos. Nadie dijo que esto iba a ser sencillo. ¡Aferra del destino! ¡Voy a convertirlos en maestros del Kung Fu! ¡Mis banditas! Por los dumplings. El escuadrón Tom Plin tomará posición aquí. Y a mi señal... El escuadrón Fideo se... Y en este punto... Era de esperarse. Él es el destinado a detenerme. ¿Por qué no me evitas tu cacareo? Voy a tomar tu... ¡Puro cacareo, cacareo, cacareo! ¡A tomar tu... ¡Cacareo! ¡Aaah! Kung Fu Panda 3 Tres, sois un fios! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aah! Gracias.